¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Y de dónde nos visitan? Ciudad de México ¿Y ustedes vinieron de acarreados o como dicen? No, para nada, nada, nada Esta playera yo la mandé a hacer La pagamos, nadie nos la regaló Y no venimos de acarreadas Venimos por convicción, apoyamos a Claudia Y si tuvieran la oportunidad De tener a Claudia aquí enfrente de nosotros ¿Qué le dirían? Pues que puedo ser parte de su equipo leal Y sin pago alguno Igualmente, que no nos vaya a fallar por favor Que sigamos en la misma idea de Obrador. Y como dicen Es tiempo de mujeres, ¿no? Claro, claro Siempre ha sido, ¿no? Nos tocaba ya Ya nos toca, ya nos toca Hola, muy buenas tardes, soy la doctora Jennifer González, vengo de Whisky Lucan Y Naucalpan, candidata A diputada local por el Distrito 17. Aquí apoyando A la doctora Claudia Sheumo, muy contenta ¿Qué sientes de que Por primera vez una mujer va a ser presidenta? Me llena de Felicidad De fuerza Me da mucha Soloridad El saber que como joven Como mujer adulta Como mujer soñadora Que podemos vivir en un México Con mejores resultados Con resultados más justos Con resultados más equitativos Más igualitarios Más humanistas Y enfocados a un trabajo que viene realizado De un equipo muy profesional Muy entregado Eso me da Mucha fuerza y alegría Vengo en representación De Campo Veracruz Mave Representando El sector maicero Y el sector piñero De la región Del municipio Del municipio De Villa Isla La Cuenca Baja El Papaloapan Donde yo represento Cuatro municipios Playa Vicente Isla Rodríguez Clara Y Villazueta Represento el sector maicero ¿Y por qué apoya La doctora Claudia Sheinbaum? Pues es la mejor opción Para nosotros Por ser mujer En primer lugar Porque las mujeres Si cumplen Y en segundo lugar Porque trae buenos proyectos Buenas propuestas Para el sector campesino Y no nada más Para la agricultura Si no ya He estado platicando Muy de cerca Con ellos Y ellas comentan De que traen Grandes proyectos Tanto para las Amas de casa Adultos Padres solteros Y infinidades De apoyo que trae Para el sector campesino El sector rural Yo le diría A la doctora Claudia Que pues ahora Si más que nada Que voltee a ver Al sector maicero Que son los que más Sufren En esta época De cosecha Por los precios Que están muy bajos El precio Que les han estado pagando Ahorita es de 5 pesos Y los productores Quieren que se les aumente Su precio Y tener el apoyo De insumos Y pues tener también El finiquito Que siempre se les había dado Anteriormente Por su cosecha De su maíz Alabao Alabao Claudia Claudia Ra 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 ¿Cuál es su nombre señora? Marta Patricia Orea Marta Patricia Orea Y cuénteme ¿Qué anda haciendo por aquí? Aquí trabajo Aquí trabajo Todos los días Y veo que tiene su playera De Claudia Shein Algumas cositas ¿Por qué? Ay Gracias señora Pero bueno Yo siempre he sido De la Obradorista ¿Sí? Y ahorita apoyo A la 4T Porque ¿Cómo te digo? Yo estoy convencida De De todo lo que Lo que Este gobierno Está haciendo Por el pueblo Y para el pueblo ¿Y por qué Claudia Sheinbaum Y no otras opciones? Porque ella es la mejor preparada Lo ha demostrado Ella tiene Este Vocación De De servir De ayudar Ella ya trae una trayectoria Este ¿Cómo te diré? Política ¿Sí? Y yo siento Que es la mejor preparada ¿Y qué siente Que una mujer Va a ser presidenta? Pues mucho orgullo Mucho orgullo Y si le pudiera decir Algunas palabras A la doctora ¿Qué le diría? Ay Pues que Que le diría Que No se sirvió Que Ella sí me representa Ella este Yo siento que como mujer Ella sí me representa Yo estoy con ella Porque aparte de ser mujer Es una mujer muy preparada Sé que ella va a seguir Con la cuarta transformación Que ella va a seguir adelante Que nos va a seguir ayudando Apoyando A salir adelante No nada más A nosotros como personas Sino como país Sí, yo Yo estoy convencida De que ella va a seguir Con el legado De Andrés Manuel Yo la verdad Andrés Manuel Mis respetos Pero ella Ella va a seguir con la 4T La que se va a seguir Gracias por ver el video.